Música Adiós, ya descubrí tu juego Ya sé que me engañabas Que de mí te reías Me voy con mi deber cumplido Con mi conciencia limpia Y el corazón herido Jamás Quise escuchar consejos Pensaba que era envidia Para acabar lo nuestro Por ti Dejé hasta mis amigos Para que hoy me engañes Como si fuera un niño ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no lo merezco? ¿Dónde están tus sentimientos? Tu franqueza Tu lealtad ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Porque si era sencillo Que me hablaras francamente Que me hablaras la verdad Jamás Quise escuchar consejos Pensaba que era envidia Para acabar lo nuestro Por ti Por ti Dejé hasta mis amigos Dejé hasta mis amigos Para que hoy me engañes Como si fuera un niño ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no lo merezco? ¿Dónde están tus sentimientos? Tu franqueza Tu lealtad ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Si era sencillo Que me hablaras francamente Que me hablaras La verdad ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? No lo merezco ¿Dónde están tus sentimientos? Tu franqueza Tu lealtad ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Si era sencillo Que me hablaras francamente Que me hablaras francamente